Si el matrimonio hubiera sido bueno para Dios, entonces ¿por qué cuando Dios mandó a Jesucristo, su único hijo, no lo dejó casar? A ver, ¿por qué? Si el matrimonio es tan bueno, Jesucristo no se casó. A ver, ¿por qué? Imagínense, Jesucristo saliendo de la casa y la mujer detrás. ¡Jesús! ¿Y usted cómo? ¿Para dónde va? Si se puede saber. No, si se puede saber. Si se puede saber. Y Jesús todo asustado diciéndole, ¡ay no, no, mi vida, perdóname! No te quise despertar temprano, es que tengo reunión con los apóstoles. ¿Cómo no que los apóstoles? ¡Los vajos esos, dígame bien! A pues no los conociera yo. Venga, ¿y qué tanto es lo que hace por allá todo el día allá metido? Ah no, mi vida, no. Si yo a usted yo le había contado, es que como a mí me escogieron el redentor del mundo. ¡Ah no, qué belleza! ¡El redentor del mundo! ¡No puedes! ¡Qué lindo, qué locura, mírenme! ¡Soy la mujer del redentor!